Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y deshacerados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. ¡Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán! De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Osvaldo Jaldo, vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo. Tucumán acompaña las medidas tomadas por el presidente Fernández. Eduardo Robinson, economista. Las medidas económicas son soluciones a corto plazo. Pablo de la Rosa, agente de viajes. El dólar turismo afectará la venta de paquetes para el exterior. Semana de la Policía, misa en la catedral. Se sumaron 98 nuevos cadetes a la fuerza policial. Javier Noguera, intendente de Tafi Viejo. Rige en el municipio la prohibición de vender pirotecnia sonora. Samuel Sánchez, interventor de Lipla. Intensifican los controles en After los fines de semana. Marcelo Sánchez, secretario general. Esta semana se iniciaría el pago del medio aguinaldo. Alberto Guardia, presidente de la Federación Económica. Se renovaron las autoridades de la institución. Claudio Malay, ministro de Seguridad. Acto de colación de oficiales de la Escuela de Policía. El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Provincial asegura que el gobierno provincial apoya todas las medidas del presidente Alberto Fernández. El presidente de la nación está cumpliendo la palabra empeñada. La palabra empeñada en campaña y fundamentalmente la palabra empeñada después que asumió. Como es el hecho que se va a combatir todo lo que tiene que ver el hambre en la Argentina. Se va a combatir a todos aquellos que están por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando del 41% de pobreza en la Argentina y estamos hablando del 50% de los niños argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. Y todas estas medidas que tienen que ver y que apuntan fundamentalmente a esos sectores, por supuesto que nosotros las vemos muy bien. Y ya hay medidas concretas que se van a empezar a ejecutar en muy poquitos días. Es decir, en horas. Nosotros la verdad que vemos muy bien. Y luego también, seguramente que estas medidas van a generar gasto. Para estas medidas seguramente se van a necesitar recursos. Y bueno, el presidente también no le va a temblar el pulso en reestructurar todo lo que tiene que ver la cuestión impositiva. No le va a temblar el pulso de afectar y de redistribuir a todos aquellos que más tienen a la Argentina, aquellos que están en condiciones de aportar a aquellas actividades que le fue relativamente bien en estos cuatro años. Bueno, yo lo que creo que los recursos de algún lugar tienen que salir. El economista Eduardo Robinson realizó un análisis de las medidas económicas y sociales que anunció el Gobierno Nacional. Bueno, una batería de medidas que va a tratar de reactivar el consumo, básicamente para mejorar el consumo de aquellos sectores que han sido más postergados, más castigados en los últimos años. Pero que bueno, el problema de eso es que, bueno, se saca de un lado para dar a otro una redistribución bastante, diría yo, no sé si arbitraria, pero sí desde el punto de vista de, bueno, sacar aquellos sectores que se supone están mejor, pero que tampoco están mucho mejor. Porque hoy el sector agrícola también tiene una ecuación de costos bastante compleja. La clase media, llamémosle así, o trabajador, etcétera, no, tampoco es que esté pasando una situación muy holgada, con lo cual me parece que eso puede tener alguna reactivación, pero es de muy corto plazo y es una visión muy miope de mi punto de vista, ¿no? El tema de todos aquellos beneficios sociales para las jubilaciones mínimas, asignación universal, ¿sirve para inyectar dinero al mercado? Sirve para inyectar dinero en el mercado, en momentos en los cuales la demanda de peso es alta, por la excepcionalidad, estamos terminando el año y claramente hay, bueno, más compras, más actividad comercial y eso puede traer aparejado una reactivación, sobre todo en el consumo, en los meses de verano. Ahora, el problema es que eso no dispare la tasa de inflación. La implementación del Dora turístico preocupa a los operadores turísticos nacionales como internacionales. La verdad que fue un año medio complicado, pero bueno, ahora la verdad es que se está moviendo bien, muchas consultas, como les vuelvo a decir, y bueno, con expectativas para... con el tema internacional un poquito medio... medio ahí, que arranca o no arranca, pero bueno, la gente quiere viajar, ¿sí? ¿Qué sucede con la salida fuera del país? Muchas consultas, muchas consultas, pero bueno, hasta el momento no estamos concretando... no estamos concretando la expectativa que teníamos pensada, ¿sí? El tema de la aparición del Dólar turista, ¿complica la situación? Complica, complica mucha incertidumbre sobre el tema, porque no se sabe, ciencia cierta, qué es lo que va a pasar, pero bueno, sí, complica, complica un poco, sí. ¿La gente qué hace? ¿Espera, está esperando? Especula, especula, espera a ver qué va a pasar, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, ¿sí? Hay gente que ya vino concretando sus vacaciones desde junio, julio, comenzó a pagar sus viajes, entonces esa gente no lo siente tanto. El promedio de turismo de acá de Tucumán, bueno, siempre fue un 70-30 con el nacional y el internacional, ¿sí? La Policía de Tucumán cierra el 2019 celebrando sus 198 años y en ese marco se suman casi 100 nuevos cadetes recién egresados de la Escuela de Policía. Hemos participado de una misa de acción de gracias con el capellán de la institución acá en la Catedral en honor a 98 cadetes de tercer año que egresan como oficiales subayudantes de la Policía de Tucumán. Un acto muy importante, muy emotivo en la vida institucional de nuestra fuerza. Con las principales autoridades de la provincia del área del Ministerio de Seguridad como el señor ministro, el comandante mayor Claudio Maley, el señor secretario, subsecretario, también representantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Nacional con asiento en la provincia. Realmente un acto muy emotivo, colmado la Catedral con los familiares también, ¿no? Están en pleno proceso ya las inscripciones para el ingreso 2020 de la Escuela de Cadetes, la Escuela de Oficiales de la Policía de Tucumán y por supuesto es importante el acompañamiento siempre de la familia. Nosotros impulsamos, pregonamos el acompañamiento permanente de la familia hacia nuestro personal. En sesión extraordinaria, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Tafiviejo aprobó la ordenanza tendiente a la prohibición de pirotecnia sonora en el ejido municipal. En este caso la hemos, por supuesto, adaptada a la ley nacional para que no tenga conflicto legal y también escuchado, digamos, a las partes, ¿no? Especialmente a quienes más sufren con la pirotecnia ruidosa, que son los chicos autistas o con dolencias también similares, pero muy especialmente a nuestra comunidad, a la ciudad de Tafiviejo, que también se ha expresado con claridad acompañando a nuestros vecinos, que son quienes nos han pedido de que no se habilite más la venta de pirotecnia ruidosa. Me refiero a toda aquella que tenga por encima de los 84 decibeles, que es lo que marca la ley nacional. Solamente se van a admitir la venta o comercialización de pirotecnia luminosa, que no exceda esos decibeles. El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo intensificó sus tareas de fiscalización y control durante el fin de semana. Como todos los fines de semana hubo operativos, este fin de semana en especial hubo varios after que fueron clausurados. Estos after generan una gran problemática para los vecinos y además ponen en peligro al resto de la sociedad porque ya conlleva toda una noche de desvelo y de excesos que lógicamente no es una buena combinación para la convivencia. Hubo una reunión planificando la actividad en el verano conjuntamente con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Educación, el IPLA y los delegados comunales de todas las zonas en donde hay una gran afluencia de veraneantes. Bueno, como te decía, planificando lo que va a ser el trabajo conjunto. En el mes de diciembre el IPLA ha desarrollado los beneficios para los contribuyentes de un 20% de descuento en el pago contado a los que se habilitan por primera vez y un 10% de descuento a las rehabilitaciones de los negocios que expenden alcohol. Marcelo Sánchez, Secretario General de Ate, sostuvo que estiman que esta semana se iniciará el pago del medio aguinaldo para los estatales. El decreto 551 ya está firmado, eso es para el pago del medio aguinaldo y calculamos que en estos días ya se empieza el depósito para ser efectivo y para que puedan cobrar los compañeros a partir de esta semana el aguinaldo. ¿Con respecto a la cláusula gatillo? Bueno, la cláusula gatillo se finaliza ahora el 31 de diciembre, se tiene que tener el último informe del INDEC, por el cual dice cuál es el índice de diciembre para poder hacer efectivo la cláusula gatillo. ¿Cómo va a ser la negociación para hablar justamente de los salarios de los trabajadores? Bueno, nosotros no queremos que el trabajador siga perdiendo poder adquisitivo de su salario, nosotros sostenemos que debe continuar la cláusula gatillo, pero en caso contrario que esperamos otra propuesta del gobierno para poder llevar adelante unas negociaciones donde, bueno, con CESAT, porque la situación económica por la que atraviesa hoy el trabajador es delicada. Desde esta madrugada la Federación Económica de Tucumán tiene un nuevo presidente, Alberto Guardia. Afortunadamente llegamos a un acuerdo sano para la institución, esperamos empezar a trabajar en forma común. Justamente después que acordamos todos los cargos y que quedó constituido el comité, dijimos, hasta acá terminó un poco la elección y ahora a trabajar todos juntos. ¿Guardia por qué aceptó el desafío? Bueno, nosotros hemos propuesto, se los puedo hacer llegar, unas pautas de trabajo, un programa, que no quiere decir que sea un programa acabado de trabajo. Por ejemplo, el desarrollo de la producción, tratar de sacar todas las trabas que afectan, digamos, la producción. Normalmente se suele citar, digamos, como una de las trabas más importantes, la traba impositiva, pero nosotros creemos que hay varias trabas más, aparte de la impositiva, la financiera, la que normalmente todos conocemos. De alguna manera lo que se trata es de ampliar el desarrollo productivo de Tucumán y de ahí las cargas impositivas van a ser mucho más suaves para todos los contribuyentes. Una nueva camada de oficiales tiene la Policía de Tucumán y su egreso se hizo en el Teatro San Martín. Han egresado 89 oficiales subayudantes de la Policía y 9 oficiales del Servicio Penitenciario de la provincia. También en la misma jerarquía de oficiales subayudantes. Un total de 98 ciudadanos que han cumplido con el ciclo de formación y han egresado como oficiales. Para la policía y para el servicio penitenciario. Ciudadanos que a partir de ahora van a estar al servicio de la sociedad, de la comunidad y en realidad en los mensajes lo que hemos pedido es justamente el trabajo comprometido para la comunidad. Estamos en un contexto social complicado, crítico, con índice de violencia elevado y lo que se trata ahora es de trabajar en conjunto con distintas instituciones del gobierno o no, no ciertas instituciones civiles, para también en forma conjunta e integrada poder ir resolviendo problemas paso a paso para revertir toda esta situación de violencia, generar la buena convivencia, buscarla, fomentar todo lo que es la solidaridad, el respeto, la dignidad de las personas y fortalecernos como sociedad. El programa de participación ciudadana que se lleva adelante en Tucumán podría servir de ejemplo para ser aplicado en Santiago del Estero. Sí, estuvimos en la provincia de Santiago del Estero, invitados por el gobierno, estuvimos con el gobernador Gerardo Zamora, con la Secretaría General de la Gobernación, que fue toda una instancia de innovación pública, talleres de innovación pública para funcionarios y directivos y altos mandos del gobierno de las provincias. Lo importante fue que nosotros tuvimos una participación contando todo el diseño que venimos haciendo la Secretaría de Participación Ciudadana, que tiene que ver con innovación pública. Esta Secretaría que nació hace dos años, la participación ciudadana hoy forma parte de la estrategia de gobierno abierto, una organización a nivel internacional donde se plantean políticas públicas cercanas al ciudadano y desde ese lugar nosotros contamos cómo fue el desarrollo y las metodologías de contacto y de diseño de políticas públicas que trabajamos. Y además, hoy me toca llevar adelante lo que es la Secretaría General de la Mesa Federal de Participación Ciudadana y como Secretario General hemos mostrado la estrategia que es el Laboratorio de Innovación Pública que se llama el Federal Lab, que es una estrategia donde muchas provincias, 14 provincias, compartimos experiencia. ¿Qué tal, cómo le va? Estamos con imágenes de la gran final femenina, es de primera división entre Tucumán de Gimnasia y Montero Volley, los dos equipos con atuendo oscuro, las chicas de Gimnasia con la banda celeste, con buena cantidad de espectadores esa noche en el estadio de Tucumán de Gimnasia para la victoria del equipo local por tres sets a uno, conquista que le va a significar el título, la consagración en este certamen anual de primera división. Ganó el equipo de Yamil Chaya con un buen trabajo de Mayra Burgos, de Milagros Parajón, de Luciana Parodi, de Giovanna Chiaramonte, la capitana, con parciales de 25-21, 17-25, 26-24 y 25-18. Los últimos puntos de un partido electrizante donde Montero Volley, dirigido por Gustavo Palma, tuvo a las hermanas Melisa y Luz Ferreira y a Ángela Barrio Nuevo como jugadoras destacadas en un encuentro parejo donde logró cerrarlo Tucumán de Gimnasia para ganar la serie 2-0 y quedarse con el título de la temporada. Después de varias conquistas consecutivas de Montero Volley, en la rama femenina Tucumán de Gimnasia logra imponerse y se consagra campeón con este festejo, con esta imagen y con toda la alegría para las chicas de Tucumán de Gimnasia. Este plantel tuvo muchas integrantes, muchas integrantes que supieron ocupar su espacio, supieron aprovechar sus momentos, supieron esperar y cuando les tocó aportar siempre y eso lo hizo muy bueno, eso lo hizo un gran plantel para ser dirigidas porque me costó hacer la última lista de las 14, eso indicaba que muchas se esforzaron para esto. Venimos desde hace mucho tiempo luchándola y bueno, ahora se dio con mucho esfuerzo. Estuviste bien en el bloqueo, en el ataque, las chicas en la defensa, bueno, todo un conjunto, ¿no? Sí, fue, nos vimos como un equipo, en la cancha, en la cancha se vio que íbamos todos para el mismo lado. También estuvimos en la finalísima del básquetbol de ascenso, segundo partido, triunfo de Huracán Bebé, contundente, el globo apareció en toda su dimensión, ganándole a San Jorge Sport 99 a 77 y de esta manera la serie está igualada y van al desempate por el campeonato clausura, donde mañana, si Huracán gana, se va a quedar obviamente con este certamen y van a llegar a una superfinal para consagrar al equipo que asciende al básquetbol de primera para la próxima temporada. Si mañana gana San Jorge, el expreso verde que ya se quedó con el apertura, va a conseguir el ascenso a primera división. Por eso, en una serie muy pareja, Huracán Bebé, al menos ayer, sacó dotes de que está en un muy buen estado y puede llegar a quedarse con este campeonato. En Huracán se destacó Ulises Martorell con toda la experiencia, Mauricio Aredes también fue importante, el equipo del Globito dirigido por Juan Pablo Flores. Francis Ruiz es el técnico de San Jorge que tiene al Chavo Alsogaray, a Ulises Contar, a Madedo, a González como principales jugadores. Mañana entonces se define el ascenso. Finalizando un año exitoso para el taekwondo acá en la Copa Challenger, el clásico de fin de año de la federación. El clásico de todos los maestros, el clásico del taekwondo en general, el clásico de la federación tucumana. Y bueno, como siempre, un éxito rotundo para que los competidores, los padres y los maestros se entusiamen más con este éxito rotundo que tiene el taekwondo en Tucumán. Maestro, ¿podemos hacer un balance de lo que ha sido el año para el taekwondo? Es un año radiante, un año con mucho trabajo, un año donde hemos logrado títulos a nivel internacional, títulos a nivel mundial y bueno, la verdad que estamos muy felices y contentos porque año tras año el taekwondo sigue creciendo a paso agigantado y bueno, tenemos el próximo año algo muy importante. ¿Podemos decir que el taekwondo tiene un semillero grande y un futuro garantizado? Sí, exactamente. Tucumán tiene el semillero que teníamos hace 10 años atrás, hoy ya son campeones panamericanos, campeones sudamericanos, algunos ya son campeones mundiales y lo que tenemos ahora, hoy por hoy, y bueno, es el futuro del próximo año, ya tenemos un mundial. Por primera vez van a entrar chicos de 7 años en adelante en categoría cinturones verdes. Así que todos aquellos que quieran participar de ese campeonato mundial, comunicarse con algún maestro de taekwondo de la Federación Tucumana que seguramente lo va a ayudar para que pueda ingresar, sea la línea que sea, solamente tiene que comunicarse con algún maestro de séptimo dana para arriba para que él lo pueda afiliar y pueda participar de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!